Bueno, acá estamos con Emanuel Gutiérrez, autor de los dos goles, y con Turco Abdala, el asistidor. Bueno, Manuel, contanos, marcaste dos goles, ¿cómo sentiste el partido de hoy? Y la verdad que feliz por los dos goles, y más por el triunfo que conseguimos, y que lo veníamos trabajando desde hace mucho, y creo que lo hicimos de la mejor manera. Turco, no se te dio el gol esta vez, pero te convertiste en asistidor en las dos jugadas. Sí, la verdad que hoy me tocó asistir, no me tocó marcar, en la semana veníamos trabajando, que tenía que laburar para el equipo, y con tal de ganar, no había drama, si los goles lo hacía yo o mis compañeros, el objetivo era llevarnos los tres puntos. Bien, Ema, han ganado los dos clásicos contra Independiente, ¿qué sensaciones les dejan estos dos resultados? Y más que contentos, porque es un clásico, y los clásicos se ganan, y como te dije, lo veníamos trabajando desde hace mucho, y es lo que siempre queríamos, muchas personas no confiaban en nosotros, y creo que hemos cerrado varias bocas. Bien, y Turco, no solo le han ganado los dos clásicos Independiente, sino también a San Martín de San Juan, Yago de Cruz, ¿cómo trabajan para lograr estos resultados? Y la verdad que en la semana se trabaja mucho, se habla mucho que los clásicos se viven de otra manera, no importa cómo venga el rival, la intención es siempre salir a ganar. Por eso nosotros, en todos los clásicos, gracias a Dios, salimos con la cabeza fría y lo pudimos sacar adelante, nos dejamos los tres puntos en casa. Bien, ¿quieres mandar algún saludo? Yo a mi familia, que siempre está presente. Un saludo a mi mamá y a toda mi familia, que siempre me hace la buena. Bien, muchas gracias.